Funcionarios de la salud y efectivos del ejército continuaron en esta jornada en la campaña Nuestro Norte sin Mosquitos, destinada a prevenir y evitar la presencia del mosquito, larvas o huevos de Aedes aegypti, dado que ya hubo un par de hallazgos en viviendas de Iquique e Iguara. Campaña que se mantendrá hasta fines de año o hasta asegurar la ausencia de este mosquito en Tarabacá. Seguir cerrando lo que es la vigilancia en los perifocos, como el perifocos se abrieron acá en Iquique y en la comuna de Iguara, implica necesariamente trabajar con este tipo de iniciativas en estas dos instancias todavía. Esperemos que no se abra un nuevo foco, esperemos no tener un hallazgo en los pisos, porque eso significaría tener que replicar cada una de estas acciones en cada una de las comunas en la cual pudiéramos tener presencia del mosquito. Este temido mosquito transmite el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, del cual se ha encontrado alrededor de ocho especímenes, huevos y larvas. No hemos encontrado dentro del puerto algún hallazgo positivo. Lo más cercano fue el hallazgo que tuvimos a inicio de esta alerta y que se genera en la caleta Riquelme. Ahí se encontraron, digamos, y fueron positivos, pero dentro del puerto tenemos ovitrampas instaladas y no hemos encontrado ningún hallazgo positivo. El Ceremi señaló que dentro de este marco preventivo se están revisando también viviendas del sector sur. Considera muestrear el 10% de todas las casas en toda la ciudad de Iquique. Esto significa que se han definido sectores, se han definido conforme al perfil de riesgo, el grupo de casas que se van a evaluar y esa tarea la está llevando a efecto el ejército a través de la sexta división y con personal que está debidamente autorizado e identificado. El operativo en el que participaron 18 efectivos de ejército considera visitar las distintas viviendas del sector. Los militares están haciendo su trabajo con la presencia de los inspectores del servicio, del Ministerio de Salud. Así que esperamos que nos tengamos mayores atrasos y que sea efectivo y que la gente le abra las puertas porque es un bien para uno y para la familia. El mosquito nos trae consecuencias y eso tenemos que prevenirlo. Residentes del sector mostraron su disposición para abrir sus casas y facilitar una intensa revisión. Me parece perfecto, me parece súper bien lo que andan haciendo y para cuidar la salud. Y me parece súper bien lo que están haciendo y preocupándose por la vecindad. La autoridad de salud señaló que junto a la intensificación del operativo del mosquito, se lleva a la comunidad otros servicios como vacuna anti-influenza, con 25 atenciones en este caso, el EMPA, test rápido de VIH y orientación a beneficios sociales.